No importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual Ay no importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta yo voy a amarte igual Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Y si volviera a nacer te volvería a querer Porque este es mi sueño y así lo quiero Y si volviera a nacer te volvería a querer Porque este es mi sueño y así lo quiero Así es la vida es tan difícil un solo instante sin ti Las que te has vuelto imprescindible Mami necesito de ti Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás yo te amaría otra vez Sin importarme el por qué Mami es que eres tan especial Todo daría por tu ser Mis amigos te dicen que yo Estoy fuera de control No saben que ser amor Me critican y pregocan Porque es que yo soy tan fuerte Y es que el amarte me hace bien No entienden que amarte me hace bien Amarte me hace bien Baby Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Oh, 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 yeah Este es el romántico, este es el instableza Y predicador, la máquina Predicador No me interesa lo que piensen Ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta Sabes que voy a amarte igual Sabes que voy a amarte igual Sabes que voy a amarte igual No me interesa usted Lo que queremos